Estés atenta a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque la palabra es la medicina para todo tu ser. Eso está allí en Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Búscalo, léelo. Disfruta al entender que la palabra es la medicina para tu cuerpo, es la medicina para tu hogar, para tu economía. La palabra es la medicina para tu familia. La palabra tiene poder. Recuerda que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Nunca. Aleluya. Regocíjate. Deléitate en su presencia. Recuerda que en su presencia tú tienes plenitud de gozo. Este es el tiempo. Escucha esto tú. Con atención. Pon atención. Abre tus oídos. Este es el tiempo donde la gloria del eterno es manifestada en tu vida. Este es el tiempo donde tú ves con tus ojos la manifestación de su poder. Ves con tus ojos como el eterno hace que todas las cosas en ti sean posibles. Él hace que en este tiempo de la vida tuya tú veas la respuesta a cada una de tus oraciones. No te detengas en el creer, en el adorar, en el dar gracias, en el caminar, en la seguridad de saber que Él es tu buen y eterno pastor. Que Él es tu todo y que a ti jamás nunca nada te faltará.